Mañana voy a tener que hacer un corteo mojado Mañana Ay, la puta que te parió ¿En serio? No, en la revista ¿En dónde? No, exagera Vanda vos adelante mejor Sí Sí, es verdad Gracias Un momento Después me la devolves Después me la devolves Esto no es culpa tuya, es culpa de él Esto es culpa de Cristina Y de Victor Hugo Vamos Esto es curupí Por ejemplo Curupí Lo pienso yo esto Había que hacerlo pasar a todos Sí, porque hay dos parcelas en el agua Es lo mismo Se mojan tres o cuatro Bueno, no mojar a la gente que va a venir al peo No, pero está bueno para la enseñanza Se está haciendo un camino re bueno ¿Viste? Sí ¿Cuánto va? Genial, la mitad del camino Good morning, Vietnam No, ¿cuánto ahora? Separa las capas, en vez de hacer eso ¿O no? No Bien No, brago Yo ahora me quedé Estoy susceptible No quiero tirar nada Decí que no hay yacaré acá Eh, yacaré no Esto sigue bien, eh Hay yacaré pero hay tiburón La madre ¿Qué? ¿Cuánto va a encerrar? Lo que está pisando, tío 23 metros atrás 23 metros atrás 23 metros atrás Bueno, está buena la posibilidad del grupo Bueno, va bien, eh ¿Por qué haces 12 porcenas por día? Sí, va y viene Sí No sé cuántas vamos, Tor ¿Estaba esto en los planes ya? No No, para nada Uy Che, vamos bien, vamos recto Vamos recto ¿Puedes fijarte el rumbo? Poli, picarle el rumbo ¿No tenías vos una copia? ¿Por qué? Porque me lo pide Pero mira cómo está No, no, no puede hacer nada Yo está colapsando ¡El rumbo! ¡Pedile arriba! A la víbora de lama Yo tengo bastantes huellas Por aquí pueden pasar ¡Ah! A la pimba, a la pimba ¡Una víbora! ¡Caray! ¿Qué tal es eso? Yo voy a salir de acá Pará, hay uno que es medio Sí, medio chistoso ¿El libro? Dame, le doy yo a prueba Un frutito ¿El libro? ¿Quién lo tiene? Acá hay una especie nueva ¿Cuál? ¿Quién dice que tengo botas, no? Esa que es como una rama Pero que se mueve No, es tu amigo La próxima Son Las de prostituta Las botas de prostituta Que le siguen a la señora Voy a venir El fruta del culo y el bota Las patas son una pesa también A la mitad Me la van a agradecer El rumbo Poli, ¿vamos bien? ¿Les dije que Manuel es alta? Es la puta madre que lo hacía ¿Qué es lo que le decía la rodilla? Manuel Mojate un poco más No, Manuel Yo pensé que ayer era algo que no iba a ser una caminera Y hoy Me volvés a sorprender Reparte para mañana No, que me dé plantas acuáticas Mira un nido de colibrí No, no, está muerto Está muerto Está muerto El colibrí Está muerto, se lo comió un Eh, más a la derecha Para Enderezar a la nave del partismo Que congelamiento Esta noche cocina a mano, eh Los chorizos Los chorizos Lo que quieras Pero que al final Ah, no ¿Quién quiere hacer esta parcela? Ya está Ya está No, yo diría De que mejor Sigamos nosotros avanzando Y que se quede haciendo la parcela Por una cuestión De solidaridad también De logística De logística No me digo yo Lo hice hasta ahí Te llueve Vamos bien Estamos bien Yo levanté las gapas Pero las mujeres No sé si van a llegar acá Ay, la recogí No, no se ve nada No, no se ve nadie Eso No, no se ve nadie Te llueve In Petito